El conflicto bélico avanza como la crisis bananera y opciones para desembarcar en otros muelles no abundan pues. El banano llega a 60 países en el mundo. 750 mil cajas menos de exportación, lo que corresponden a 6 millones de dólares semanales. Y Medio Oriente, que es el 15% donde está el principal puerto de Turquía, no podemos ingresar más justamente por problemas de competitividad que han contaminado la carga. La desconexión de Moscú del sistema de pagos SWIFT impide que puedan cobrar más de 50 millones de dólares. Hay sin embargo otras debilidades. Es tratado para Rusia con un insecticida que se llama clorpirifo. Ese banano no es aceptado en la Unión Europea, no es aceptado en Japón, no es aceptado en Corea, no es aceptado en los Estados Unidos. No es el único problema. Pérdidas de pequeños productores ascienden a 12 millones, dicen, porque no les pagan más de 2 dólares. No solo sancionar, sino anular esas licencias de exportaciones de aquellas exportadoras que no juegan limpio. Y si así lo ha dicho el presidente de la República, lo puede hacer y podemos obtener las consecuencias de esa medida. Además, dirigentes del pueblo Montuvio advierten que la escalada en los insumos no baja el brazo. El agricultor sembraba con 1.200 dólares su hectárea, ahora está sobrepasando los 2.500 dólares. Esta semana el ministro Pedro Álava anunció la apertura de líneas de crédito a través de Banecuador. A nivel macro, en la búsqueda de otros puertos, China aparece como una alternativa, pero también con sus variables. Una decisión de eliminar el arancel del 10%, primero. Segundo, te habría que haber el espacio naviero para poder transportar toda esta fruta. Y creo que la única solución es reducir la sobreoferta que tenemos al momento. Pues se trata de precautelar, dice, 50.000 hectáreas que generan el mismo número de plazas de empleo y 800 millones de dólares al año. Con cámara de Efraín Flores, informó Jorge Escobar.